Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Mujeres Bellas TV, en el día de hoy les traigo datos de la hermosa modelo de Priscila Ricard, ella es una modelo internacional además de ser una influencer en redes sociales, que tan solo en Instagram tiene más de 500.000 seguidores y creciendo a gran velocidad. Priscila nació en Brasil el 24 de agosto de 1994, actualmente tiene 26 años. Su signo de zodíaco es vivo. Esta diosa en el 2018 apareció en la portada de la revista Briegel, a lo cual la ayudó a ser conocida en todo el mundo. En la actualidad en su vida amorosa se encuentra soltero por lo menos no ha dado a conocer a nadie aún. Priscila tiene una figura esbelta y su estatura es de 1 metro con 76 centímetros, y pesa 61 kilos. Además la medida de esta ardiente mujer son, 81 centímetros de pecho, 58 centímetros de cintura, y 91 centímetros de caderas. Ahora los voy a dejar con algunos de sus vidas en bikini, pero antes dejen su mamito arriba, que esta hermosa mujer se lo merece, y recuerden que todas sus redes sociales están en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, díganme en los comentarios cuál es su influencer favorita para hacerle un video, además suscríbete para no perderte los próximos videos. Ahora me despido hasta el próximo video de Mujeres Bellas TV, besos.